Dice, no, la paz es un don. Monseñor Óscar hablaba de que la paz era fruto de la justicia. Verdaderamente estamos en un momento donde el grito de la paz es un grito de Bolivia. Una paz que nace de la verdad, una paz que nace de la justicia, una paz que nace de la libertad. Y es el deseo de todo boliviano en este momento. Es un deseo que se ha expresado a través de muchos encuentros a nivel nacional, encuentros de oración. Si Dios falta en la vida del ser humano, la paz es imposible, porque donde no hay paz es fruto de que hay violencia. Por lo tanto, no hay justicia, no hay verdad, no hay libertad. Hoy hemos vivido una jornada, me imagino, bendecida a lo largo y ancho de toda Bolivia, porque el pueblo boliviano se ha unido en oración. Superando toda expresión de fe, porque estamos bajo el mismo cielo y nos une un mismo Dios. Y ese Dios que nos une es el Dios de la verdad, es el Dios de la justicia, es el Dios del amor que nos ha invitado al mandamiento amarnos los unos a los otros. Y amarnos es pensar en el bien del otro, es pensar en el bienestar del prójimo, es pensar en que el prójimo vive en la verdad, en que el prójimo vive en la libertad, en que el prójimo sea respetado en sus derechos. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y creo que lo que le corresponde a cada ser humano, primero es vivir en libertad, que tenga la capacidad de decir su verdad, que tenga la capacidad de vivir en la justicia, que se le dé lo que le corresponde. Eso es lo que el pueblo de Bolivia hoy clama, que todas sus leyes sean vividas en esa línea, desde la ley del amor. En todo Bolivia el ser humano se está uniendo en oración, para que podamos pedirle el respeto a nuestros derechos, pero en clima de paz. Pedir a que se respete la vida del ser humano, la dignidad del ser humano, pero en clima de paz. Y esa paz es fruto de una oración que hoy se hace fuerza, se hace cadena de oración, pidiendo al Dios de la paz, al Dios de la vida, al Dios de la justicia, que sea Él el que ilumine a través de su Espíritu Santo, no solamente a los gobernantes, sino a quienes le colaboran en ese servicio de animación y gobierno en este Estado plurinacional que hoy nos toca vivir. Que cada uno de los pobladores siente esa necesidad de que tengamos leyes justas, de que podamos vivir en clima de paz, de fraternidad, no de confrontación, no enfrentarnos entre hermanos. Somos hijos de una misma tierra. Y es la oración hoy, nuestra arma, que nos invita a pedir la paz, a unirnos por una Bolivia justa, por una Bolivia libre, por una Bolivia que vive en la verdad. Que Dios nos bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.